Música Esto es Dallas, Texas mi gente En un día de nieve donde la gente se vuelve loca mi gente Vamos a ver lo que pasó a continuación Buenos días, buenos días mi gente Como pueden ver aquí en Dallas, Texas Nos acaba de caer la nieve mi gente Y un agradecido con Dios como siempre Y la mera verdad, siempre andamos al millón trescientos, cuatrocientos Mi gente como quiera, como pueden ver aquí atrasito Pues hoy de que se va a tratar el video Pues enseñarles poquito de Dallas, Texas Ahora que está un poco frío mi gente Y quiero enseñarles poquito más de este video, vámonos Mi gente como pueden ver aquí traemos el primazo Trae la 4x4, le acaba de poner los rensitos estos Unas llantas nuevas Se mira perrona la troquita La mera verdad es mi primazo Luisito Ahí para que lo sigan en el Instagram Pero subele poquito más Hoy nomás Lo cual ahí en perro le puso el lift Puso todo mi gente, para que miren nomás la troquita Vamos a ir a ver como están las calles mi gente Y agárrense porque estamos a ver, vámonos Miren, miren, miren Van a reja, miren, miren Ay mi gente, esta gente está loca Ahorita andan con todo Porque miraron hielo por primera vez Pues se emocionan Vamos a ver que más, que desmadres hace ahorita Vamos a ver No desmadres mi gente La parrilla se le salió La chingada Que no se pasen de verduras No sé si pueden ver aquí Mi gente, miren Ahí, ahí la parrilla Acá de este lado El que sigue, miren Vámonos a miren Tómale video Tómale video Estamos aquí por el 30 Y la Buckner mi gente Mi gente que es de aquí de Dallas X Ya sabe como está el rollo Sigue el otro, sigue el otro La forma Ya se vino más para acá Como hay algo La construcción Acabo de decir a mi primo Que acaba de llegar Sigue el otro vamos a ver lo que trae vamos a ver lo que trae lo que está pasando aquí en Dallas Texas con un día de neve la gente que se ve lo loca un día de neve mi gente aquí pues nosotros estamos aquí bien relax aquí con el primazo aquí bien relax mi gente la verdad como le digo la gente nomás aquí viene puro desmadre no importa si traen las trocas de sus papás del cuñado de lo que sea nomás vienen a quemarle llanta como quiera mi gente te lo voy a enseñar un poquito más y sería todo el video porque la gente de Dallas se emocionan chingo con esta nieve mi gente llegó el gatito mi gente mírelo mamá mírelo mamá mírelo 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 mi señora qué anda haciendo aquí qué anda haciendo esta señora la de la troca azul vamos a ver mi gente mi gente como pueden ver aquí toda la gente se está descontrolando acaba de llegar la policía ahorita van a ver de este lado ahorita vamos a ir y ahí va la policía si pueden ver ahí atrás están a ver de qué lado ir aquí está la policía acá de llegar la gente ya se descontroló ya era tiempo mi gente la verdad ya nos quitaron este privilegio como pueden ver aquí el desmadre ya se paró Garibaldi Bazar se quedó en este año 2024 del desmadre ahí se quedan mi gente muchas gracias por estar viendo este video miren esta gente en nombre la cabrón que agradecerle a Dios por todo lo que tenemos porque está canijo la vida muchas vueltas gracias gracias